En el campo de juego de la escuela de fútbol del club guaraní, animó de local el equipo deportivo San Juan para recibir al esportivo Kakupemi por la primera fecha del campeonato clausura de la DF, donde arrancó con la categoría 2007 y comenzó arrimando peligro. El esportivo Kakupemi junto a Isaías Canoeste lanza el balón en el área y sale la arquera Yamil Villagra para poder contener ese balón y salir jugando para su equipo. En un tiro de esquina, Isaías lanza en el área esa redonda, Cosías de primera le pega pero se eleva muy alto ese esférico saliendo fuera del arco. En otra acción, otra vez Kakupemi conecta el pase para que Marcos Rivarola dispare y la arquera Yamil otra vez controla ese balón. En otra acción de pelota parada de Kakupemi, Álvaro Mereles dispara directo al arco y otra vez interviene la arquera Yamil y desviando ese balón al córner. San Juan llega arriba con un soberbio remate disparan y Lucas Durel, portero, atrapa ese esférico para Kakupemi. San Juan intenta desbordar por izquierda donde sale el zaguero cantero, recupera y carga arriba ese balón donde cae en la zona del mediocampo. Todo toca junto a Álvaro dejando ese balón para que Isaías conecte nuevamente el pase por derecha donde cruzan el área y de primera le pegó Josías Nicolás para poder sentenciar y darle la victoria al esportivo Kakupemi que venció en la categoría 2007. Sí, un partido muy complicado, muy difícil, pero con el esfuerzo de todo el equipo me voy a conseguir la victoria. Pasar el torneo ganando es importante, ¿no? Sí, importante, sí. Tres puntos suma. Bien. ¿Querés dedicarle a alguien más gracias a alguien? Sí, a toda mi familia que está viendo, creo que está viendo la revertida. En la categoría 2008, entre los auris azules de San Juan y la celeste negra de Kakupemi, inició asomando el balón Alejandro Jiménez. Carga en la zona del área donde sale el portero y manotea el balón al córner. En otra acción, el esportivo Kakupemi y van a la contra. En la zona media donde Isaías abre por derecha ese balón y aparece Juan Balbuena, quien elude la marca para luego definir y anotar el gol de la apertura para el equipo del esportivo Kakupemi para el 1-0 del placar. En el segundo tiempo, genera el tiro libre el Deportivo San Juan, lanzando el área donde conectan de cabeza al balón. En el centro del área y cede el pase donde Esteban Ortellado aparece definiendo para poder empatar el juego para el Deportivo San Juan, quien marcaba el 1-1 del escorre. Ale carga desde un tiro libre lanzando en el área donde peinan ese balón y el portero consigue despejar ese férico. San Juan intenta en la recta final el disparo, pero le salió fuera del arco, persistiendo la paridad hasta la recta final, donde igualaron los equipos 1-1 este compromiso de juego. Sí, jugábamos bastante bien, jugábamos el primer tiempo lastimosamente y jugábamos mal, pero a lo último ya jugábamos mejor. No sé, pudo lastimosamente no. ¿Ya querés calar? Sí, a mi mamá y a mi papá que no pudieron venir hoy. En la categoría 2009, el Deportivo San Juan y el Deportivo Kakupemi, quienes en el vamos sufrió la conta del Aure Azul, ganando la pose del esférico arriba y sorprende Josías Fernández para poder colocar el 1-0 transitorio del placar para San Juan. En un tiro libre, el elenco Aure Azul dispara, pero se elevó muy alto. Kakupemi genera en el medio, donde Lucas Duarte toca junto a Axel Díaz, este intenta el disparo que sale sin precisión. San Juan llega una vez más, pero sin suerte, en la definición. En una pelota parada, Jesús, desde un tiro libre, dispara ese balón, donde intercepta el arquero recibiendo la falta en el ataque. En la réplica de Kakupemi dispara a Lucas y sale muy alto, culminando así con la victoria del equipo de San Juan, quien ganó por la mínima diferencia. ¿Nombre? Josías Daniel Fernández. ¿Un golazo? Sí. ¿Es el que valió para el triunfo del equipo? Sí. ¿Querés mandar a cerdo a alguien? Sí, a toda mi familia, especialmente a mi mamá. En la categoría 2010, entre la celeste y negra del esportivo Kakupemi y el deportivo San Juan, ¿quién fue el que se insinuó en el vamos? Con una escapada de Josías en cara, transportando ese balón, profundiza la jugada, se zafa de la marca y se perfila, disparando para poder anotar el gol para el equipo del Aulia Azul del deportivo San Juan. En el segundo tiempo, Kakupemi trató de reaccionar, pero no pudo igualar, finalizando así con el triunfo del Deportivo San Juan, quien ganó por la mínima diferencia en la categoría 2010. Especialmente quiero mandarle un saludo a mi papá, que me está viendo desde la cámara, y a mi mamá. ¿José Manuel? José Manuel. ¿Feliz con la victoria? Sí, fue un partido muy difícil, gracias a Dios pudimos ganar este partido. ¿Te resulta bastante también para que no se convierte en el rival? Sí, mucho. ¿Es que escapada? Sí. Dale, felicidades por la victoria. Gracias. La categoría 2011 Kakupemi enfrentó al equipo de San Juan, quien fue el que pudo arrismar la primera carga en la zona media, recepciona el balón Alfredo Gómez, este dispara, y el portero Alexander González consigue desviar ese balón. Kakupemi genera la cuenta por derecha, donde Ariel Sotelo lleva sobre la línea ese balón, cruza del área, donde San Juan intenta despejar y aprovecha Lucas Guzmame, para poder abrir el placar de juego para el esportivo Kakupemi para el 1-0 transitorio del placar. En otro desborde de Kakupemi, Freddy Segovia se escapa transportando ese balón hasta la zona del área, cruza y la saga sale despejando ese férico de la zona peligrosa. En otra situación del esportivo Kakupemi, cargan la zona del área, la redonda, y de media chilena, Jan Rivas convierte para poder aumentar con el 2-0 del esportivo Kakupemi. En la reacción de los auriazules de San Juan, generan la contra, cediendo el pase con Esteban, este define y descuenta del placar para el 1-2 del score, para el conjunto del deportivo San Juan. En el avance del esportivo Kakupemi, Luan Correa carga ese balón en la zona del área, donde el portero consigue desviar al córner. En el segundo tiempo presiona en el área la celeste y negra, donde Luan Correa dispara sorprendiendo al portero, anotando de esta manera el tercero de la cosecha del esportivo Kakupemi. Volvió nuevamente a generar en la zona media, junto a Freddy Zamudio, transporta ese balón encarando la jugada, desprende el remate y convierte un golazo, clavando así en el ángulo ese balón, para sentenciar la goleada del 4-1 definitivo del esportivo Kakupemi. ¿Feliz con la victoria? Sí, estamos muy felices por abrir el primer placar de la fase de grupo. Con un gol tuyo también, ¿verdad? Sí. Más feliz de lo que se dedica a la área. Sí, a mi papá y a mi mamá. ¿Feliz con la victoria? Sí. Ahora a disfrutar con los compañeros y prepararse para el siguiente partido, ¿verdad? Dale, papá, felicidades. Sí. ¿Quieres mandar salud a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá y a mi abuela. Dale. Estamos muy contentos por ganar esta victoria en la jugada del grupo. Primero el partido y comenzar ganando es importante, ¿verdad? Sí. Dale, felicidades. Gracias. Juan Carlos Frivesen. ¿Feliz con la victoria? Sí, feliz. Ahora a disfrutar y a prepararse para el siguiente partido, ¿verdad? Sí. ¿Quieres mandar salud a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá y a mi abuelo. Dale. Sí, fue un partido muy difícil, pero igual pudimos. ¿Pudieron remontar porque comenzaron perdiendo, ¿verdad? Sí. ¿Quieres mandar salud a alguien? A mi papá y a mi mamá y a todas mis amigas. La categoría 2012 entre el esportivo Cacu Bemi y el equipo de San Juanes comenzó. El equipo Aurea Azul proponiendo la contra con la escapada de Dilan Lugo remata y Fernando Duré contiene ese balón. En el rebote Benjamín Martínez dispara y sale sobre el travesaño. San Juanes intenta la zona media y sale. El mariscal Joaquín cortando la jugada. En el lateral intenta salir San Juanes donde Silvero intercepta el pase. Carga arriba y aprovecha en el área William Céspedes. Donde define sobre la humanidad del portero para poder anotar el tanto. Para el equipo del esportivo Cacu Bemi para el 1-0 transitorio. San Juan genera el contragolpe. Sale el portero Nathan Centurión controlando ese balón para luego salir jugando. Silvero llega una vez más en el área, dispara y anota. Pero el árbitro anula toda la jugada. Pero luego se toma la revancha. Iván Silvero aparece en la zona del área donde elude a sus marcadores y define. Dando el triunfo para el esportivo Cacu Bemi, quien ganó en la categoría 2012. ¿Gran partido en el debut? Sí, buen partido, pudimos ganar. ¿Y...? ¿Se aprovechó? ¿Se aprovechó la oportunidad? Sí, se aprovechó para meter los goles. ¿Y a quién le dedicaron los goles? A mi mamá y a mi papá. ¿Gran partido, verdad? Sí. ¿Lograron ganar hoy, verdad? Podemos ganar y sacar la victoria. ¿A quién le dedicaron? A mi mamá y a mi papá. Sí, a vos, y a vos. ¿Gran partido, verdad? Sí, un partido muy difícil, pero pudimos sacar la victoria. ¿Y a quién le dedicaron? A mi mamá y a mi papá. ¿Están partidos ahora? Sí. ¿Y a quién le dedicaron los goles? A mi abuela que siempre me apoya. ¿Están partidos ahora? Sí. ¿A quién le dedicaron los goles? A mi mamá y a mi papá. ¿Usted lo entrevista a tu hermano? ¿Qué hable? ¿Cómo te llamas? No, no. Está bien, porque te dice bien tu nombre y la gente no te sabe. Joaquín. Joaquín. ¿Qué tal estuvo el partido? Bien difícil, hoy tuve que defender los goles de mi equipo, no estar en el arco, pero defendí en la cancha. ¿A quién le dedicaste este triunfo? A mi madrina, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá y a mi tata. Muchísimas gracias. Adiós.